Bordados con más de 15 años de experiencia, ahora con sus nuevas camisas Full Print, ubicados en la Plaza del Mercado en Humacao, Local 22. Contáctalos por WhatsApp o búscalos en Facebook, DFD, bordados y estampados. Esto está caliente, entre fuego, enfrentamientos y en peligro, Marashly. Sí, qué momento. Eso es esta noche, ya mi mito, luego de Puerto Rico gana tu novela, Marashly. Mira esto. Hubo un enfrentamiento. ¿Qué pasó? Mi hermano estaba ahí. ¿Tiene un guardaespaldas, chelal, un...? Así es, Marashly. ¿Qué pasó? ¡Gracias! Del chat, ¿qué pasa? Dímelo. Es un secreto. Ya deben estar calcinados, ¿te parece? Me acabo de enterar de esto. ¿Qué información tienes? Marashly, esta noche a las 8 por Telemundo. Luego de Puerto Rico gana Marashly, pero llegó el momento. ¿Quién es el ganador o la ganadora del duelo del día de hoy del Open Talent Show? Recuerda, mañana hay más Open Talent Show. Mañana seguimos jugando también con los seniors. Pero ahora, Open Talent Show, duelos. Dos cantaron. Cantó la número uno, Keishlanich Romero. Y la dos, Jolian Reyes. Y la ganadora. Con 8.707 votos. Dije 8.707 votos. Es para... Keishlanich Romero de Calle. Felicidad a Keishlanich y también a Jolian Reyes. Las dos talentosísimas, talentosísimas. Ahí vemos ese momento. Espectacular las dos chicas, créanme. Y lo que va a seguir llegando ahora mismo, porque estamos ya casi llegando a la final, es eso mismo. Y ustedes van a tener la oportunidad de seguir votando en TelemundoPR.com. Pero llegó el momento de moverte de manera segura y divertida con este scooter 100% eléctrica de TuPlantaPR.com. Que la tiene allí en la página, TuPlantaPR.com. A disfrutar en familia y únete a lo nuevo, Moncho. Sí, señor, consíguela en TuPlantaPR.com. Al teléfono también, 787-251-3131. Así mismo, mira, aquí está y corre y demás. Mire, esta es la llave. Si alguien coge esta llave, la pone aquí y da vuelta, se lleva en la scooter eléctrica de TuPlantaPR.com. Carlitos, ven para acá, mira la llave, mira la llave, va a entrar y aquí está. Está ahí, mírela bien, mírela bien, está ahí, yo la veo. ¿Cuál es su nombre? Tiene carraquillo. Y nos visita de Caguas. De Caguas. Vamos a ver si se la llevan para Caguas entonces. Ahí está la llave ganadora. Ay, 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 escoja bien, mírela bien. Yo la veo, está ahí. ¿Estás segura que es esa? Jenny se va. ¿Estás segura que es esa? Dios mío, se va. Vamos a ver si esta es la llave, señoras y señores. Se va la scooter. Entró. Entró. Ay, Dios mío. Y, y, no, no era. Me falta una más, vamos Jocelyn. Rapidito Jocelyn, escógela Jocelyn. ¿Segura que es esa? ¿Segura? Vamos Jocelyn. Ella tiene fe. Jocelyn, ¿de dónde usted es? De Calley Se va para Calley Puede llegar a Calley Llega a Calley Llega a Calley Entró la llave Señoras y señores Ay Dios mío Y le dio para la I Se fue ¡No! Nos vemos mañana A lo próximo Marashly Puerto Rico gana Buenas noches mi gente